Estoy muy feliz esta noche. Yo he tenido, bueno, nosotros hemos tenido la dicha de tocar en los mejores escenarios del mundo, en el Miles Stewart Garden en Nueva York, en el Ronnie Corp en Inglaterra, en los mejores lugares del mundo, pero nunca había estado aquí. Y esta sala, esta, esta noche, es una sala fantástica. Tiene un feeling, un sentimiento, que es una cosa bella. Estoy muy feliz de estar esta noche. Por eso quiero dedicarle, gracias. Quiero dedicarle, este tema del maestro, un clásico, Laura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!